Quisiéramos que Conatra nos diera su opinión sobre el mismo tema. Vamos a ver. Gracias, buenos días. El diputado Rafael Arias. Gracias, buenos días, Ramón, por invitarnos a este programa y a los que nos acompañan aquí. Sabe que el hecho de participar en sectores como este a veces nos hace creer a nosotros que también tenemos la autoridad y el derecho para opinar en muchos temas. Y justamente hemos participado con usted en otros programas de Los Sabios en la Z y hoy traemos una visión del negocio de los combustibles. No per se como una herramienta o como uno de los elementos fundamentales en el transporte, sino el negocio de los combustibles como tal. Porque nosotros también hemos sido parte de lo que hemos pedido en cierta forma la modificación de la ley. Pero hoy justamente, y me va a permitir leer algo que traje escrito en función de este tema, porque quiero ver los combustibles como un negocio. No como un problema en el transporte, sino como un negocio en el país. Para ello, voy a comenzar con una breve explicación de la forma como opera el negocio de los combustibles, siempre con el apoyo del gobierno en perjuicio del pueblo dominicano. Y vamos a hacer referencia a lo que usted decía, decía don Ricardo, sobre los renglones que hay que tomar en cuenta en ese negocio de los combustibles. Y el primer renglón en la cadena de comercialización justamente está relacionado con la fórmula de precios de paridad de importación. Es el primer negocio en el negocio de los combustibles, la importación del combustible. En ese negocio de la importación, intervienen los elementos citados por Ricardo. Unos son de orden de negocio, que es el costo del producto FOV, el flete marítimo y el seguro marítimo son costos que hay que tenerlo incluido. Y difiero con Ricardo en términos del costo bancario, que es un costo del dinero que también hay que incluirlo en el precio del negocio del combustible. Ahora, el gobierno como tal debe aclarar cuando interfiere en la fórmula otros costos que están instituidos en el decreto 307-01, que es el que define la fórmula de paridad de importación. Igualmente, en todo negocio hay un costo de manejo de terminal que sirve de plataforma para la operación de la importación. Y es lógico que esté. Y un costo adicional establecido por el Ministerio de Indicio de Comercio es que es el gasto de administración de la ley que se ha hecho popular porque afecta directamente al pueblo dominicano. Y se supone que el Ministerio de Indicio de Comercio maneja un presupuesto dentro del presupuesto general del Estado y no tiene por qué requerir de otros ingresos aplicados al pueblo dominicano para manejar una ley que es parte de sus funciones. Ahora bien, un segundo renglón de la comercialización que debemos señalizar aquí es el margen de distribución que nosotros vemos en lo que son los avisos de precio. El margen de distribuidor que, como hacía usted un señalamiento en la llamada telefónica, que por esa llamada el distribuidor se hace beneficiario de un porcentaje en el precio de comercialización de los productos. Otro elemento que interviene ahí y es el esquema del detallista en la cadena de distribución, que si bien es cierto que esta vez tiene una logística que tiene que implementar para participar en esa cadena, también tiene un margen preestablecido de los diferentes tipos de combustibles que se comercializan en el precio. Un cuarto renglón que vamos a señalizar en esto, justamente se refiere al transporte del combustible establecido como parámetro fijo. Y nos cuesta igual un transporte a dos kilómetros del lugar de arriba del combustible como uno que vaya en Elías Piña a 230 kilómetros de aquí. O sea, es algo que para cualquier ciudadano, independientemente de los conocimientos financieros que pueda tener, es chocante. O sea, ¿cómo me cuesta transportar desde la refinería, por ejemplo, como punto matriz, hacia una estación que esté en el mismo Jaina, lo mismo que transportarla a una estación que esté en Elías Piñas y Maní Pedernales de Jabón, que son los puntos de la frontera? Pero, independientemente de eso, también la proporcionalidad en cuanto a la comercialización de los combustibles en las zonas urbanas y en las zonas rurales. O sea, ¿qué cantidad de combustible se transporta hacia Elías Piña, que es mi provincia, y qué cantidad de combustible se consume en la ciudad de Santo Domingo? No, en la zona metropolitana. O en la zona metropolitana de Santo Domingo. Que es casi el 70%. Para que tengan el mismo costo por el hecho de que me cueste igual en Elías Piña. O sea, eso es un absurdo mayor que debe verificarse la racionalidad de eso. Ahora bien, hay otro elemento que no hemos hecho referencia directa en este análisis y es el caso impositivo. ¿Por qué? Porque independientemente de la justeza o no de los impuestos, son recursos que van al Estado para cubrir las necesidades que el Estado entienda, que sean usados o bien usados, y eso es otro elemento. O sea, que no vamos a entrar en consideración con esto. Ahora bien, en reconocimiento a lo que decía don Ramón, de la autoría de la ley 112, si nosotros vemos la estructura de la ley 102, y llegamos al artículo 9, donde dice que se establece la libre importación de combustibles fósiles y de vado del petróleo para las personas físicas o empresas que tengan estructuras para tales fines. Y le agrego yo a ese artículo que el objetivo inicial de ese artículo era llegar a la libre competencia. No te lo puedo decir de una vez. Cuando yo estaba preparando la ley, dije, pero ven acá, ¿y por qué en este país solo cuatro empresas pueden importar combustibles? Porque los combustibles son un negocio como otro cualquiera. Entonces, aquí hay un monopolio, y los monopolios están prohibidos por la Constitución de la República. Entonces, dije, voy a poner un artículo que diga que es libre la importación de combustibles por cualquier empresa si tiene la infraestructura demostrada para hacerlo. Y así se puso. Bueno, qué bueno que yo coincido con usted, que tenía intenciones de llegar a la oferta y la demanda. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, ese artículo que con todas las intenciones puestas en la ley le faltó una decisión en su momento. Esa libre importación trajo como consecuencia que se formaran grupos económicos que hoy controlan el negocio de los combustibles. Es que antes los controlaban cuatro. Sí, pero los controlaban cuatro, pero esos cuatro... Ahora son más. No, ahora son menos. Ahora son menos. Porque esos grupos económicos se han consolidado en un solo grupo. Y controlan hoy el 70% de los combustibles. ¿Qué ha pasado? Y si usted puede ver, y le puedo mostrar... Para eso está el Estado, que tiene una ley antimonopolio. Pero, ¿qué pasa? Si usted puede ver esta publicación del Ministerio de Instituto de Comercio, cuando usted trata de buscar las estadísticas en el consumo de combustible, señala aquí como fuente, fuentes que soportan las informaciones del manejo del combustible, empresa Refidonza y empresa Coastar. ¿Qué pasa? Aún en esa misma información que manejan las páginas web, tanto del Ministerio de Industria y Comercio como del Ministerio de Hacienda, violan la ley 112. ¿Por qué? El artículo 4 de la ley 112 dice que la Dirección General de Aduana es la encargada de fiscalizar los volúmenes de combustible. Entonces, eso manda un mensaje directo en que los importadores de combustibles tienen más control que el gobierno en torno a las informaciones que manejan. Por ahí comienza la distorsión en torno a la aplicación de los precios de los combustibles. Brillante, brillante observación. Ahora bien, el problema está. Necesitamos buscar una solución al problema. La Constitución prohíbe los monopolios. En este momento, liberar la importación de los combustibles a la oferta y la demanda conllevaría, por desgaste natural de los pequeños, a la conformación de un monopolio. Porque si liberamos ahora mismo el mercado de los combustibles, el que tiene el 70% va a explotar al que tiene el 30%. Y más que el que tiene el 30% está disperso en muchos pequeños distribuidores. Estoy diciendo, está liberado. Ahora lo que está es mal usado porque el Estado no cumple su función antimonopolita. No, no está liberado por el hecho de que los precios los fije el Ministerio de Comercio. No, no está liberado por el Estado no cumple su función antimonopolita. No, no está liberado por el Estado no cumple su función antimonopolita.